Bien, se lograron hacer algunas captaciones por arriba de los 20 millones de pesos el año anterior y unos momentos más el presidente municipal junto a algunos funcionarios. Vamos a dar ejemplo pagando nuestros impuestos prediales para invitar a la ciudadanía a que haga lo mismo, a que haga lo propio y para que estemos conscientes de que los resultados que nosotros vamos a ofrecer como administración municipal tienen mucho que ver con los recursos propios, que es el recurso principal donde una administración municipal capta recursos propios como lo es el pago del predial. Entonces la invitación es para que pueda generarse ese pago y que nosotros estemos en condiciones de realizar obras importantes para el municipio. ¿Se mantiene esa variación el predial del predial para este año? Así es, este año se mantiene sin alza y creo que eso va a ayudar mucho a la economía familiar de nuestra región que estos últimos días ha estado afectada por el frío en lo que viene en los próximos meses ya de entrada una cuesta de enero que siempre va a ser difícil todos los años, pero sumado a ello los daños que han estado sufriendo con las heladas, nuestra agricultura en la región, creo que esa parte se tiene que generar algún mecanismo para que el efecto sea el menor. No, ahorita no se ve, ahorita el perjudicado directo viene siendo el agricultor, sin embargo todos sabemos que hay mano de obra, todos sabemos que hay circulante detrás de esas cosechas y que el impacto va a ser meses adelante y en donde tenemos que hacer algo en el tema para que el impacto sea menor.